Música The Goblin, The Higgs y Mananook Puesto que el juego original para ZX lo hizo Higgs Y esta adaptación para MSX de Mananook Música de Mac Raymond Y ahí tenemos los testers también, In The Lane y Rolando Bueno, pues esta ya es la introducción Que como nos dice ahí, se han escapado Los cuatro demonios Que luego van a ser más, puesto que son seis áreas Y tenemos que volver a atraparlos Así que empezamos con el área 1 La verdad es que la partida es un poco peculiar Porque con esto de las vacaciones de Navidad Pues lo había dejado un poco aparte Y ya más o menos lo tenía bastante cerca de completarlo Y realmente esta partida iba a ser la partida de calentamiento Por así decirlo Y al final resultó ser la definitiva Por eso vais a ver que algunas cosas No las tengo muy claras Incluso voy a perder una vida bastante Antes de lo que debería ser Pero bueno, cosas del juego Porque creo que Al menos así también lo comentaron los autores Que esta versión de MSX es bastante más sencilla Que la de ZX Spectrum Y al menos yo he detectado algunas cosas Que así lo hacen Como puede ser el tema de las vidas Porque aquí aparte de las vidas que ya tenía la versión de ZX Aquí tenemos algunas vidas extra Adicionales Lo que son las pantallas de bonus Que hay entre áreas Que creo que no estaban en la versión de Spectrum Y eso la verdad es que nos va a ayudar bastante Puesto que serían hasta cinco vidas extras Con las que no contábamos Aparte también Estamos viendo que por un tema de Delimitaciones Que no hayan muchos sprites en la misma horizontal Puesto que sabemos que esto es una limitación de MSX Que cuando esto se produce Pues empieza a parpadear Y empiezan a desaparecer sprites Por así decirlo Pues los torbellinos estos Que se van generando Pues automáticamente van al centro O sea que tienen esa mecánica Que la verdad es que ayuda bastante Porque de hecho hay algunas fases Que directamente van a lo que es A donde tienen que ir O sea no hace falta ni empujarlos Bueno todo esto Si no conocéis lo que es la mecánica Pues la voy a repetir Pero vamos Lo que es la manera de pasar las pantallas Es la misma que la de Spectrum Partimos con nuestro Goblin Ese personajillo verde Que El concepto de juego Es el típico de limpia pantallas Como Boble Boble Tumble Pop Y todo eso Pero Con un pequeño giro Bastante original Puesto que no es tan inmediato Como el de estos juegos Aquí primero tendremos que ir A por la cerveza Que primero la tendremos que identificar Esto es lo que os decía Que Pierde una vida demasiado pronto En el área 1 Que no debería ser lo recomendable Bueno lo dicho ¿Veis? Y primero hay que ir a por la jarra de cerveza Que Lo dicho En cada pantalla Está en un lugar diferente Por lo que rápidamente Hay que localizarlo En cuanto Consigamos Acceder a esa jarra Pues veréis que Lo que es el marcador La parte central La barra Se vuelve verde Y esto quiere decir Que tenemos hasta 4 disparos 4 eructos Que puede lanzar este Goblin Que es la manera que tiene De Derrotar a los Malvados Bichejos Que pululan por la pantalla Una vez que se nos acaben Los 4 disparos Pues tendremos que volver A lo que es la jarra Para volver a recargar Algo importante A puntualizar Si todavía nos quedan Disparos O eructos Por ejemplo 1, 2 o 3 No vale ir a por la jarra A rellenar Sino que la jarra Solo nos dará Volverá a dar 4 disparos Nuevos cuando estemos vacíos Eso lo vais a ver Que hay que tenerlo en cuenta Y de hecho En algunos sitios Lo que hago es Si estoy cerca de la jarra Y me quedan pocos disparos Pues gastarlos Dispararlos al aire Para que así Volverá a pasar por la jarra Y volver a tener 4 Bueno esto es lo que comentaba De las fases de bonus Y curiosamente A mi lo que es esta primera Pues es la La que se me hace más difícil De hecho No lo voy a conseguir En esta partida Normalmente si que lo conseguía Pero estaba No está totalmente ajustada Al tiempo que Que tenemos disponible Pero bastante O sea En un recorrido óptimo Puede que nos sobren 2 o 3 segundos Nada más En este caso Pues ni siquiera Lo he conseguido así Pues lo dicho Nuestro personajillo Va a tener que eliminar A todos los enemigos Para eso Primero tendrá que dispararles Después de haber recargado En la jarra de cerveza Cada enemigo va a requerir Un número diferente De disparos Esto es muy importante Esto hay que anotárselo mentalmente Ya os comentaré por qué Y una vez que le demos Ese número de disparos Por ejemplo A este hace falta 2 A este azul Se convertirá en un torbellino Que lo he dicho El torbellino Por su propia inercia Intentará irse siempre Al centro de la pantalla Que eso nos va a ayudar bastante Y ese torbellino Hay que llevarlo A lo que son Esas runas O esas lápidas amarillas Que hay Por ejemplo Aquí están justo en el centro Y de esa manera Ya desaparecerán Definitivamente A diferencia También de Bubble O otro de estos Juegos de limpia pantallas Una vez que se conviertan En torbellinos Por tiempo No van a volver A convertirse en enemigos Pero eso tiene una pequeña salvedad Que sí se va a convertir En... Sí que van a volver a convertirse En enemigos Si le disparamos sin querer A un torbellino Hay que tener mucho cuidado Y no dispararle Si le disparamos por error Se convertirá en un enemigo No sé si se llega a ver En algún momento De esta partida Porque es bastante Letal Es un enemigo Que va a empezar A volar por toda la pantalla Va a requerir Luego un montón De disparos Para eliminarlo No sé si tres o cuatro Y encima Creo que va a contagiar A los demás O sea Si ese enemigo Empieza a tocar A los demás demonios Que hay en la pantalla También los va a convertir En esta especie De enemigo Casi imbatible Se puede volver a eliminar Pero es muy complicado Por lo tanto Cuando se conviertan En torbellinos En remolinos Hay que tener mucho cuidado Con no volver a darles Veis por ejemplo Esta pantalla También es muy parecida A la anterior En el sentido De que una vez Que se convierten En remolinos Ellos automáticamente Casi que van a A la zona Donde tienen que Hacerse desaparecer Y en ese sentido Esta versión de MSX Pues nos ayuda bastante Esa entonces Esa es la mecánica Del juego Una vez que consigamos Convertir todos los enemigos En torbellinos Y que estos torbellinos Vayan a esas lápidas Amarillas Que una vez Hay una Lo normal es que solo hay una Pero hay algunas pantallas Que habrán hasta dos O sea que Más facilidades para nosotros Una vez que hayamos eliminado Todas Pues aparecerá una especie De portal Y una vez que Toquemos con nuestro goblin Ese portal Pues ya se dará La pantalla por pasada También hay otros Ligeros cambios En esta versión de MSX Aparte de los ya comentados El final Es un poco diferente O al menos mal aparecido Porque la de Spectrum La verdad es que La he jugado muy poco De hecho En la de Spectrum Hace falta Eso que he comentado Que hay que Convertir Una vez que se convierten Los demonios Que los conviertes En remolinos Que hay que tener cuidado De no dispararles Para que no se conviertan En una especie De De ángel exterminador O diablo exterminador En la versión de Spectrum No hay que hacerlo Porque hay unos enemigos Que si no Es imposible Llevarlos a lo que es La zona esta de la runa Para que terminen De desaparecer Aquí en cambio En MSX no No hace falta Hacer esa especie De estrategia Para poder pasar Esa pantalla Son pantallas Que son muy parecidas A la de Spectrum Pero que tienen Ciertas diferencias Y aparte Eso lo he dicho El final del juego Es un poco diferente El jefe final Lo de los bonus Que he comentado Que después de cada área Eso no está En la versión de Spectrum Por lo tanto Esta versión de MSX Creo que es bastante más fácil Aparte Cuando Abajo a la derecha Veis que tenemos Un tiempo límite Para completar la fase Por lo general Es un tiempo más que Amplio Para poder hacerlo Lo que puede ser Que algunos En algunas pantallas Si que se nos Atasque A lo mejor Algún enemigo O algo que no hayamos Hecho bien Y entonces Este un poco más Un poco más ajustado Pero por lo general No deberíamos No debería ser un factor A tener en cuenta El tema del tiempo Al menos El que llegue a cero Porque Si llegamos a cero Perdiríamos Una vida Otra cosa es Que cuando va a quedar Poco tiempo Que creo que es A partir de 20 O por ahí Aparecerá el típico mensaje De Harry Up El de Date Prisa Y en En la versión de Spectrum Creo que entonces Aparecía un enemigo Que iba Pues circulando Por toda la pantalla Aquí es diferente Aquí lo que van a hacer Es que todos los enemigos Que hay en pantalla Van a Por así decir Duplicar la velocidad Pero realmente No es que dupliquen La velocidad Sino que Se mueven el doble de rápido Esto tiene Aunque puede parecer Lo mismo Es diferente Porque al moverse El doble de rápido Realmente ya no están pasando Por el mismo camino Que estaban pasando Cuando estaban En velocidad normal Esto sobre todo Se va a notar Con los personajes O los enemigos Que van Rebotando Por lo que es la pantalla Los que van En un solo eje No habrá ninguna diferencia Pero los que van Rebotando por la pantalla Si de hecho vais a ver uno Que no solo deja De hacer su patrón Que tenía yo Que estaba yo esperando Sino que incluso Se va a quedar encajado En una zona de la pantalla Y ahí se va a quedar Pues totalmente A mi merced Al final de cada área Antics Incluso de lo que es La fase de bonus Pues también estáis viendo Que hay como una especie De jefecillo final En el sentido De que es como Un enemigo extra Primero tendremos Que eliminar A todos los enemigos Que hay en la pantalla Y una vez que estén Todos esos eliminados Os lo he dicho Pasados al torbellino Y luego el torbellino Llevados hasta la tumba Esta de las runas Pues se liberará Y ese empezará Siempre suele ser Como un poco más difícil Porque tiene un movimiento Más errático En el sentido De que va rebotando Por todas las paredes Y eso siempre es Un enemigo Que suele ser Bastante más complicado De adivinar Por donde va a pasar Y donde podemos Atacarle mejor Y escondernos de él Pues eso va a ser El colofón De cada una De las áreas Eso también va a ser Esta especie De jefe final De área Es algo también A tener en cuenta Con el tema De los disparos Que nos queden Porque normalmente Ese jefe final Requiere de tres disparos Aunque hay algunas fases Que queda de cuatro No sé si es por algún Tema Hecho a posta O algo aleatorio Pero la verdad es que De hecho aquí Fijaros Ahí arriba tenéis al jefe Es algo a tener en cuenta En el sentido de que Cuando eliminéis El último Enemigo normal Por así decirlo Tener en cuenta De que Antes de llevarlo A la runa O si va a ir poco Él solo A la runa Esta para desaparecer Tener en cuenta Que tengáis Los disparos ya preparados Mínimo que tengáis Tres disparos preparados Para este jefe final Porque si no Si tenemos que Si se libera el jefe Y luego encima Tenemos que ir A por la jarra de cerveza Pues es algo complicado Es una dificultad extra ¿Veis? Aquí por ejemplo Como sé que el torbellino Se iba a quedar ahí en medio Pues no me importa Quedarme sin disparos Una vez que ya han desaparecido Todos los enemigos Porque todavía están En su forma de remolino Y así antes de que El remolino llegue a la runa Vuelvo a recargar Y así ya me voy a enfrentar Contra este jefe final Con los cuatro disparos Aunque los dos primeros La verdad que lo hago fatal Incluso el último también Y al final solo acabo Dándole uno de ellos Lo dicho Como he comentado antes Es muy importante Saber o conocer Lo que son Los disparos Que va a recibir Cada uno de los enemigos Sobre todo los enemigos Normales Pues ya os digo Que estos jefe finales Normalmente son tres Pero creo que hay algunos Que eran hasta cuatro Bueno lógicamente Como esta zona de bonus Es nueva en el MSX Pues esta melodía Que la acompaña Pues también lo es También es una melodía Que es totalmente nueva Me encanta el sprite De la hamburguesa Porque es también De las cosas Que se pueden hacer en MSX Que en un grafiquillo De 8x8 Porque se le puedan poner Varios colores Y la verdad que queda Bastante resultón Algo que en Spectrum Sería difícil O casi imposible Por el tema del color class De solo poder tener Un par de colores En una celdilla De 8x8 píxeles Pues aquí la verdad Que queda bastante resultón Lo de conocer Cuántos golpes Requiere cada enemigo Pues también ayuda Para cosas como estas Aquí estaba cerca De la jarra Y sabía que me quedaba Uno azul y dos verdes Pues lo que hago es Antes de ir a por ellos Pues desperdiciar Todos los disparos Que me quedasen Volveré a ir a la jarra Porque sé que Uno azul y dos verdes Van a ser cuatro disparos Y de esa manera Pues ya No tendría luego Que volver a la jarra Una vez que estuviese más lejos Eso simplemente Es una manera De intentar optimizar Un poco Mira aquí Previamente lo que pasa Lo que os decía Veis Ese remolino sin querer Le he dado Porque quería darle Al goblin de la derecha Al verde O al enemigo Porque supone que El goblin somos nosotros El otro puede que sea Un duende o algo así Y aquí Lo curioso es que Casi me vuelve a pasar Eso hay que tener Mucho cuidado Cuando están en forma De remolinos No dispararles Y a veces De la misma manera Que en esta versión De MSX Ayuda el que se vayan Hacia el centro Y se muevan solos Claro también podemos tener Este pequeño inconveniente Que mientras Cuando vayamos a dispararle A otro enemigo Que esté En nuestra línea de fuego Pues sin querer Se nos pueden meter Un remolino en medio Y que pase precisamente eso Bueno Y el tiempo sobrante Lo que os decía Conviene hacer Optimizar el tema De los disparos El tema de acercarnos A la jarra Que sea Que esté cerca Y tener eso en cuenta Pero más por el tiempo Es para no exponernos Inútilmente Puesto que Cuanto más estemos En pantalla Normalmente Sobre todo si hay enemigos De estos que rebotan Más posible Es que nos vayan a dar Entonces Lo que es No solo Hay que intentar Evitar los enemigos Mientras que Le estamos disparando Sino también Cuando vayamos a ir A por la La cerveza Entonces Intentar también Limitar El número de veces Que tengamos que ir Sobre todo Ya os digo Si quedan todavía Muchos enemigos En pantalla Esta fase También el tema De los disparos Que no he comentado Pero que se está viendo Es Tener cuidado Porque los disparos En cuanto dan Contra sólidos Como ha pasado ahí Pues se cortan Conforme estaba cayendo Y estaba ya mirando Hacia la derecha Para dispararle A ese último duendecillo Pues se ha disparado Demasiado rápido Y el disparo Se ha chocado Contra lo que es El suelo Desde el que estaba Y al final No ha llegado A darle a él Y eso me ha hecho Tener que volver A ir a por la cerveza Y así tener que Perder bastante tiempo Que lo he dicho Que muchas veces Lo de tener que Volver a la cerveza Es más bien Para no exponernos Pero también puede ser Por el tema del tiempo Sobre todo Si que estamos haciendo Una competición de puntos Puesto que El tiempo que nos sobre Va a Redundar En lo que es En nuestro marcador Aquí creo que voy a morir Otra vez Sí Aquí esa parte No la tenía Muy estudiada Lo dicho Esta casi que era La partida de calentamiento Para ir acordándome De todas las cosas Y esa parte Pues no la hice muy bien Y aquí simplemente Es tener en cuenta O sea Quedarnos ahí colgando Porque a veces El tema de las plataformas Pues lo típico Bueno no lo he dicho Pero eso está hecho En AGD Pues tenemos aquí Lo típico De que nos podemos poner Hasta en el límite De la plataforma Lo de ponernos Hasta con el talón Trasero Y todavía quedará El personaje Suspendido En la plataforma De esa manera Nos da margen Para poder Que enemigos Que estén pasando Justo en esa plataforma Pues no nos den Que estemos justo Nosotros en el filo Y completamente a salvo Del enemigo Que esté justo al lado Con eso Pues como veis Se puede jugar bastante Aquí lo que os decía Que aparte de las vidas Por bonus De las pantallas bonus También tenemos Esas especies De muslos de pollo Que no sé si hay Hasta dos o tres En todo el juego Pues que también Nos van a servir De vidas extras Las vidas de nuestro personaje Las tenemos abajo A la izquierda Al lado del icono De la carita Y aunque parezca Que no van a caer Más de Mira esto es lo que os decía Cuando sale el hurry up ¿Veis? El personaje Al moverse El doble de rápido No El doble de De desplazamiento De posición Pues ya deja De hacer los mismos Patrones que estaba haciendo Antes Incluso se puede quedar Encallado Como ha pasado ahí Por lo tanto Vidas Aunque parezca Que solo podemos tener Hasta nueve Realmente se pueden tener más Aquí ya lo digo Esta partida No me sale muy bien Porque Pierdo bastantes vidas Por no acordarme de cosas Pero Algunas veces He llegado a tener Hasta diez vidas Y aparece Por diez No es que haya Un máximo de nueve Eso también Tenerlo en cuenta Para poder acumular El mayor número De vidas posibles También estáis viendo Que algunas pantallas De hecho ya se han visto Tienen el tema De la pantalla Infinita O de la pantalla Enrollada En el sentido de que Si vamos por abajo Si caemos por abajo Luego apareceríamos por arriba Eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque Podemos caer justo Encima de algún enemigo Y con eso Pues perder una vida Hacia los lados Si que no recuerdo Que haya Pero de abajo arriba Arriba abajo Si Pero izquierda A derecha No No me suena Izquierda A derecha Si que serán Ya siempre muros Cada vez Que perdemos una vida También estáis viendo Que se resetea Completamente la pantalla O sea Aunque hayamos matado A unos cuantos enemigos No nos va a valer Y vamos a tener que Volver a empezar Del principio Pero por otro lado Lo bueno que tiene Es que la posición inicial De los enemigos Siempre se resetea Y de esa manera Pues Podemos tener Algunas ciertas Maneras De poder manejarnos Nosotros Y rápidamente Poder solventar De hecho Hay algunas pantallas Que Nada más empezar Pues había yo Rápidamente Me voy aquí A la derecha Me tiro por este agujero Y entonces ya Me encuentro De manera franca Para poder Eliminar A algunos enemigos De hecho En algunos se va a ver Porque Nada más La primera vez Que hago esa pantalla A lo mejor Todavía estoy un poco dormido Todavía no No me acuerdo Cómo se hace Y la primera vez No me sale De hecho Creo que alguna de esas Va a ser Dentro de poco No está Pero dentro de poco Va a pasar algo de eso Que cuando me di cuenta De lo que hay que hacer En esa pantalla Pues ya es demasiado tarde Porque son una serie De acciones Que tendría que haber hecho Del principio Pero lo dicho Pues pierdo una vida Y luego a la siguiente Sí que ya me sale bien Hay que ajustar mucho Lo que es el tema De cuando caer También Lo que es la colisión De cuando está el enemigo Cerca nuestra Pues hay que Darle bastante margen Porque De hecho Alguna vez Me ha pasado Que justo cuando le disparo El enemigo está tan cerca Que me mata Incluso se ve Que los dos Por así decir Morimos a la vez Entonces Intentar no ajustar tanto Porque puede pasar eso De que De que Está tan cerca Que al final Te mate a ti también Aunque tú le hayas matado a él Y bueno Llegamos ya A lo que es La última pantalla Del área 5 Primero vamos a tener Este Este reboteador Este Diablillo Que lo bueno Que tienen estos O al menos Lo que me fui yo ya viendo Es que Bueno Nada más salir De hecho Hay bastante problema Por lo que me ha matado Porque hay cría Que iba a estar a salvo Y no lo estoy A veces cuando salen No Pero por lo general Estos que van rebotando Si os fijáis Rebotan Contra todos los que son Objetos sólidos De la pared O sea Contra aquellos que no se pueden atravesar Pero los que son Objetos plataforma O sea Los que se pueden atravesar Por abajo Pero no por arriba Como donde estoy Justamente debajo Pues eso van a rebotar Si vienen de arriba A abajo Por así decirlo O sea Tienen un comportamiento Similar A como si fuéramos nosotros En cuanto a lo que es La plataforma Entonces por eso Ponerse justo debajo De esa plataforma Es casi como Una zona segura Lo que pasa es que A veces Cuando coge esa plataforma Por los extremos Como es Este jefecillo Que cuando ha salido De su guarida Pues a veces No se cumple eso Entonces hay que tener Un poco de cuidado Y es lo que me ha pasado Justo en la vida anterior Que ha hecho Que he muerto Que quería que iba a estar ahí A salvo Y luego ya he intentado Escapar de él Y lo único que he hecho Al final es Tropezarme con él Nuevamente Pantella de bonus Y lo dicho Es que para mí La primera es la más complicada La que Donde el tiempo está más ajustado Para intentar recoger Todas lo que son Estas jarritas Además es Una fase en la que Eso todo o nada O recogemos todas las jarritas Para que nos dé una vida O si no Creo que no nos dan Ni siquiera puntos Esta es la que os decía Que aquí Hay que hacer una serie de acciones O tenía yo La manera de hacer esta pantalla Es realizando una serie de acciones Nada más empezar la pantalla Y aunque creo Bueno Al final A ver si me la paso Porque aquí Nada más empezar Era ponerse ahí en el centro Pero realmente El más complicado Es el que revolotea No sé si Porque estos realmente Son más de precisión Como estáis viendo Ah bueno Por el final Se ve que Entonces es otra partida De antes De vacaciones Que no había conseguido Esta parte bien No había hecho bien Los pasos al inicio Y entonces Llegué Llegué ya tarde Ah bueno no Claro no Es que Es que Sí Sí Es Ya sé lo que pasó Bueno aquí sí Que pasó Esto de no hacer Las acciones al principio Y la anterior Es algo parecido Porque la anterior Era nada más Ponerse en el centro Y el enemigo Rebotador va a venir Tres veces Entonces le puede disparar Tres disparos Una por cada vez Que aparezca Lo que pasa es que Cuando he llegado yo tarde Pues lo que he hecho Es jugármela En el sentido De que como Va a aparecer tres veces Y la primera O la segunda Ya se había pasado Lo que hago En las siguientes Es disparar Más de una vez Pero claro Ahí me la juego En el que En vez de darle Tres veces Puede ser que le dé cuatro Y se convierta en un monstruo Pero que claro Ahí sabía yo Que o me arriesgaba Y lo hacía O si no iba a morir Igualmente Porque una vez Que ese roboteador Ya deja de hacer Ese patrón del inicio De aparecer En esa pantalla De estar A la vista En esa plataforma Del inicio Luego se me vuelve Bastante complicado Y entonces por eso Ahí lo que he hecho Es disparar Rápidamente Porque no pueden haber Dos disparos En pantalla Pero sí Que si tenemos Un enemigo muy cerca Pues rápidamente Podemos disparar Puesto que el primer Disparo desaparecerá Y el segundo Disparo Podríamos dispararlo Muy rápido Cuidado con lo que es Lo he dicho La colisión Con los enemigos Está bastante ajustada Lo bueno es que El diseño De los enemigos Tanto de nuestro personaje Es bastante cuadrado Por lo que Ya sabéis Que en el AGD Siempre Lo que es la colisión No es por píxeles Sino que es por Una caja de colisión Y que normalmente Va a ser Lo que es todo El 16x16 Entonces Si el sprite No No llena Por así decir Esa caja De 16x16 A veces queda raro En el sentido De que nos están matando Lo que es parte De la parte transparente Del sprite Que aún así Sigue siendo Esa caja de 16x16 Que colisiona con nosotros Aquí lo he dicho Aquí que los diseños De los enemigos Tanto como del protagonista Suelen llenar prácticamente Esa caja de 16x16 O sea que La parte transparente Casi no existe Y entonces De esa manera Si que Estamos viendo Que las colisiones Están bastante bien ajustadas Y nos ocurren Cosas raras Como que Parece que Nos mata Por estar cerca De un enemigo Sin llegar a tocarlo Y bueno Aquí lo que parece Ser que podía ser El último enemigo Que además Es más o menos sencillo Porque se queda Sobre todo en la parte de arriba Entonces Aquí lo que hago yo Es subir Disparar Y volverme a esconder Lo que puede parecer De hecho yo creía Que esta era El último La última pantalla Pues luego me lleve La sorpresa De no que hay una más Siempre son cinco Subpantallas Por cada área Y luego La sexta era el bonus Pues aquí por así decirlo El bonus Es el jefe final Y aquí Es más sencillo Que en la de Spectrum Porque en la de Spectrum Están todos los Diablillos Que veis ahí arriba Que aquí van saliendo De uno en uno Pues En la versión de Spectrum Creo que están ya Todos liberados Entonces claro Están todos moviéndose A la vez Y es mucho más complicado Aquí al tener que Al enfrentarnos A ellos De uno en uno Pues se vuelve Mucho más llevadero Bueno no lo he dicho Pero también es algo visual El tema de que Cuando le damos a un enemigo Se va a ver el borde verde Esto es muy importante Por el tema que os decía antes De que el disparo Nuestro Si da contra un sólido No contra una pared O una plataforma Desaparece Eso es porque muchas veces Al lado de un enemigo O un enemigo Puede estar un poco Encajonado En un sitio En el que justo Cabe nuestro disparo Y entonces De esa manera Vamos a saber Si le hemos dado O no O si ha dado Contra la pared Eso es muy importante Para llevar el conteo Por lo que os he dicho De no disparar A un enemigo De más No vaya a ser Que a un enemigo Creamos que le hayamos dado O al revés No creamos que le hayamos dado Y luego Le disparemos de más Y pase lo de eso De que una vez Que se convierta En remolino Pues le demos otra vez Creyendo que todavía Le faltaba un disparo Y que pase lo que Lo que me ha pasado Ahí antes De que se convierta En el enemigo este Que lo he dicho Que es muy difícil Luego de De eliminar No solo porque requiere Muchos disparos Sino porque se está Constantemente moviendo Por pantalla Y bueno Una vez que hemos eliminado A todos los diablillos Que habían aquí Pues como veis El jefe final Está ahí De manera estática En la parte de la derecha Hay que darle justo En lo que es En la parte de arriba El todo No vale con darle En cualquier parte del cuerpo O sea que hay que saltar Y casi que Dispararle en su máxima altura Aunque aquí no lo hago bien Y me llevo el golpe Porque Bueno Hay que darle Lo dicho Hay que darle justo En la parte de arriba De De ese jefe final Estático Es el diablo rojo Que hay Hay que darle varias veces Y cuando Después de haberle dado Tres o cuatro veces Como veis Salía otro diablo También de los que Rebotaban en pantalla Que ese sí que Creo que tampoco No estaba en la versión De Spectrum Y que aquí intenta Poner las cosas Un poco más complicadas Porque al menos En Por lo que yo recuerde En algunos intentos anteriores Yo Le di bastantes veces Para intentar eliminarlo Y no hay manera Entonces creo que Ese último diablo Que sale Es totalmente inmune A nuestro disparo Lo único que hace Incluso es comérselos Porque muchas veces Se pone delante De jefe final Protegiéndole Entonces hay que Un poco que No Bueno Tenerlo en cuenta Sí porque nos va a matar Como de hecho Me ha pasado Pero que no hace falta Atacarle Porque por más que le demos No va a desaparecer Mira la tercera La tercera vez que le demos Al jefe final Aparecerá Y entonces lo que Lo dicho aquí Lo que hay que hacer Es esquivarlo Entonces aquí Esta vez ya me va a salir mejor Que es Una vez que no esté En la parte central Pues aprovechamos Para saltar Y disparar Al jefe final Si va a venir Por la parte central Pues no arriesgarse No hacer como he hecho yo antes Que lo he hecho mal Y simplemente Quedarnos por debajo De una plataforma Un poco lo he dicho Una plataforma De arriba a abajo No la atravesará Y así estamos Resguardados Pues nada Lo hemos completado Nos vamos aquí a dormir Y tenemos aquí La desfachatez De que se vuelven a escapar Encima Ahora creo que se escapan más Porque en el inicio Creo que no sé si eran Cuatro o cinco Los que se escapaban Y ahora incluso Se escapan aquí Hasta seis Y nada Pues así termina El The Goblin Lo dicho Es un juego La verdad que Bastante entretenido De estos de tipo Limpia pantallas Pero con un pequeño Toque original En el sentido De que la mecánica Es un poco diferente En el tener que eliminar Al enemigo Y luego llevarlo A esa zona Para que desaparezca Del todo A esa zona Gracias.